Bueno, este producto es un producto que en realidad lo estoy esperando con muchas ansias Esta es una billetera, bueno en realidad así viene, es una billetera de cuero Cuero de vaca muy, muy bueno Se siente, se siente bien, se siente muy bien Y obviamente, bueno tienes acá un cierre para las medas o de repente para pagar el metro y todo eso Tienes compartimentos para la tarjeta, igual aquí Tienes compartimentos para las tarjetas de presentación, para las documentas personales Tienes aquí para guardar de repente documentos más largos Tienes un cierre interior para guardar los billetes, para protegerlo de toda la tarjeta Tienes aquí otro compartimento para no tener una tarjeta, el documento personal Aquí tienes un compartimento para poder guardar monedas o algo Más compartimentos para tarjetas por aquí Por aquí, por todo lado en realidad es muy bueno Este compartimento obviamente se sale, viene como ven Ahí viene con botones, con broches Y este sale, para reposibilizarlo aparte La billete esta es muy buena Tiene un buen tamaño, tiene una buena capacidad Ya sean billetes, monedas, tarjetas Así es de regalito No ocupo tampoco mucho volumen, mucho reparto Y bueno, viene con este asa, tiene un buen estado Paso para que pueda arrasar a la billetera Y se va a tomar tu pancato Excelente producto, muy, muy bueno Lo recomiendo este siva de tanto, muy bueno Excelente calidad, rupturas y todo Y si bien es cierto su precio, si no me lo tuvo Cuesta por unos 50 dólares, 60 dólares Pero yo lo conseguí en oferta a unos 20 dólares No sé, tendrán que confirmar Igual les voy a dejar un link al producto Les voy a dejar un link al producto para que lo vean Pero es muy bueno, muy práctico Excelente compra Y ya está